Liturgia de las Horas, sábado de la décima semana del tiempo ordinario, del común de la Santísima Virgen María, Salterio II. 12 de junio, el Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María, hora sexta. 13 de junio, Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. 14 de junio, himno, te está cantando el martillo, y rueda en tu honor la rueda. Puede que la luz no pueda librar del humo su brillo, que sudoroso y sencillo te pones a mediodía. 15 de junio, Dios de esta dura porfía, de estar sin pausa creando y verte necesitando, del hombre más cada día. 15 de junio, quien diga que Dios ha muerto, que salga a la luz y vea, si el mundo es o no tarea, de un Dios que sigue despierto, ya no es su sitio el desierto, ni en la montaña se esconde. 16 de junio, dice, si preguntan dónde, que Dios está sin mortaja, en donde un hombre trabaja y un corazón le responde. Amén. Salmodia. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán, dice el Señor. Salmo 118, 81, 88. Me consumo, ansiando tu salvación, y espero en tu palabra. Mis ojos se consumen, ansiando tus promesas, mientras digo, ¿cuándo me consolarás? Estoy como un odre puesto al humo, pero no olvido tus leyes. ¿Cuántos serán los días de tu siervo? ¿Cuándo harás justicia de mis perseguidores? Me han cavado fosas los insolentes, ignorando tu voluntad. Todos tus mandatos son leales, sin razón me persiguen. Protégeme. Casi dieron conmigo en la tumba, pero yo no abandoné tus decretos. Por tu bondad dame vida, para que observe los preceptos de tu boca. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán, dice el Señor. Tú eres, Señor, mi refugio y mi bastión contra el enemigo. Salmo 60. Oración de un desterrado Dios mío, escucha mi clamor, atiende a mi súplica. Te invoco desde el confín de la tierra con el corazón abatido. Llévame a una roca inaccesible, porque tú eres mi refugio y mi bastión contra el enemigo. Habitaré siempre en tu morada, refugiado al amparo de tus alas, porque tú, oh Dios, escucharás mis deseos y me darás la heredad de los que veneran tu nombre. Añade días a los días del Rey, que sus años alcancen varias generaciones. Que reine siempre en presencia de Dios, que tu gracia y tu lealtad le hagan guardia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tú eres, Señor, mi refugio y mi bastión contra el enemigo. Protege mi vida, Señor, del terrible enemigo. Salmo 63. Súplica contra los enemigos. Escucha, oh Dios, la voz de mi lamento. Protege mi vida del terrible enemigo. Escóndeme de la conjura de los perversos y del motín de los malhechores. Afilan sus lenguas como espadas y disparan como flechas palabras venenosas. Para herir, escondidas al inocente, para herirlo por sorpresa y sin riesgo. Se animan al delito, calculan cómo esconder trampas y dicen, ¿quién lo descubrirá? Inventan maldades y ocultan sus invenciones, porque su mente y su corazón no tienen fondo. Pero Dios los acribilla a flechazos, por sorpresa los cubre de heridas. Su misma lengua los lleva a la ruina, y los que lo ven menean la cabeza. Todo el mundo se atemoriza, proclama la obra de Dios y medita sus acciones. El justo se alegra con el Señor, se refugia en él, y se felicitan los rectos de corazón. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Protege mi vida, Señor, del terrible enemigo. Lectura del primer libro de los Reyes 2, 2b3 Esfuérzate y sé hombre, sé fiel al Señor tu Dios, marchando por sus caminos, guardando sus mandamientos, sus leyes y sus preceptos, como están escritos en la ley de Moisés, para que seas afortunado en cuanto hicieras y donde quiera que vayas. Guíame, Señor, por la senda de tus mandatos, porque ella es mi gozo. Oremos, Señor, fuego ardiente de amor eterno, haz que, inflamados en tu amor, te amemos a ti sobre todas las cosas, y a nuestro prójimo por amor tuyo, por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.